Cansados de esperar la solución a la problemática que se presenta en el sector donde viven, habitantes de diversas colonias que integran el Distrito 2 confían en que este próximo 2 de junio la coalición Fuerza y Corazón por México obtenga el triunfo. Iliana Medina García, candidata a la diputación local por el Distrito 2, consideró importante que exista un equilibrio de poderes donde se pueda ejercer la democracia en beneficio a la ciudadanía. En esta elección está el futuro de nuestra patria, por eso les pido que salgan a votar por la alianza Fuerza y Corazón por Tamaulipas y Fuerza y Corazón por México, los candidatos del PAN y el PRI para defender nuestra democracia, enfatizó. La candidata dijo que todas esas demandas de la ciudadanía pueden convertirse en propuestas en el Congreso del Estado de resultar ella triunfadora en estos comicios que se aproximan. En esta primera semana de campaña, Iliana Medina ha visitado la colonia Américo Villarreal, Infonavit, Las Torres y Voluntad y Trabajo 2. Para LíderWeb, informó César Cruz.